El ritmo de la mañana, de Ritmo 96 Eduardo Santos Oye Marte, hoy nos toca tensión, pobre Josiaste, pata voladora, llámate aquí al ritmo Te ganaste tu boleto y vas ahora para Coldplay esta noche Es importante que sepas que vas para Coldplay Es importante que sepas que si no te sabes ninguna canción no pasa nada 95% de los que van hoy para Coldplay tampoco se la saben Atención pobre, cuando canten Yellow, tú nada más dices Yellow al final Que eso es lo único que dices, soy Yellow y ya Debería de estar escuchando Coldplay ahora No hay forma de que entre ayer y la hora en que inicie el concierto Tú te aprendas ni siquiera la canción que tienen con BTS Que suenan, bueno, no voy a decir ni como suena Es que también Coldplay ha evolucionado mucho Su sonido y su música en los últimos años Atención pobre, no tiene que ir en pantalón de vestir, tranquilo No, eso lo hacen la gente de una ciudad en específico Que acostumbran venir hasta con tacos para los conciertos Yo lo he visto Visto por estos ojos En taco En taco, señores, aquí hay gente que van al estadio olímpico a un concierto En taco Yo vi, bajándose de una guagua Con ropa de brillo, viejo Con ropa de brillo Yo lo vi en el concierto de aventura Gente ridícula En el de aventura Ya no hay que discutir de dónde era Pero si se sienten bien Bueno, que se sientan bien, pero estamos orientando a los pobres Para que no hagan exactamente eso Es ridículo Estoy en la curva de buscarle la cosa positiva a tú A tú Sí, sí, me estoy dando cuenta Buenos días Atención pobre Dale Buenos días 5-3-1-96-50 Buenos días Va para Coldplay hoy Buenos días Dale, va Atención pobre Si vas hoy a ver Coldplay Eso no es una promoción de tu life Tú va para Coldplay Sí ¿A qué área vas tú? Grado Oeste Grado Oeste Un hijo de Jochi ¿Y usted? No, profesor Él no va a ver de las hoteles en su casa Pues parece que todos vamos para la grado Oeste Sí Vamos todos para la grado Oeste Traten de no explotar si hay que trabajar mañana Sí Buenos días Buenos días, buenos días Buenos días Pero es como que las mujeres aguantan Coge para un play Coge para una cancha En tacos En vestir ¿Y qué es la necesidad? A quien ellos oeste le ven en una cancha Todo el mundo en tenis En chancleta Se ponen unos tacos Que tú la ves que tienen que hacer malabares para caminar No, aquí no Debo Debo decirte que hay mujeres que les resulta mucho más cómodo andar en tacos En tacos En flats Sí Por la costumbre Atención pobre Tú que joseaste tu boleto en un concurso y vas para Coldplay Para Coldplay Tiene que llevar a menudo Tiene que llevar a menudo para comprarte tu jordó Tu cerveza Dice un amigo que está haciendo una adivinanza Adivinanza, adivinanza Fui a ver a Axel en una ciudad Y había gente con tacos y con vestido Si te para un En un bonche de electrónica Sí, sí En un solar Pero Déjame yo decir Espérate Déjame eso Porque en Barbarela también Iban la gente con los zapatos de esos de matacucaracha en equina Pero eso va a cabería Desde la punta esa Adivina de dónde Sí, de allá mismo Y ya Llegó un momento en que no le decían Barbarela Le decían Mariconela No, pero Barbarela era el escenario para todos los adolescentes que estaban a punto de florecer En el Blow Summit ¿Cómo se llama? Así que si es en inglés A punto de florecer Blossom 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 Que estaban a punto de Tú sabes De abrir ya sea como una flor Era en Barbarela que lo hacían Bueno, atención pobre Pajol Yo me sé muchos cuentos de padres que pasaron a recoger Dejaron un hijo Y recogieron una hija Oye Ay Dios mío Miren Pobre Pobre Esta noche Call Play Esta noche Siempre Tú sabes que para esos eventos van muchos youtubers que entrevistan gente Cuando te pregunten un youtuber de eso con el celular grabándote ¿Cuál es la canción favorita tuya de Call Play? Mándalo al diablo Ay es cold you say I love you Tú se la canta así Ojalá Y me lleve El diablo Que él tampoco sabe cuál es Dale Dice que con el concepto de Call Play yo estoy como cuando tú vas a tomar un examen que no estudiaste nada y te vas a dar la real que más Si acaso me se estrella estarareada Dime una canción de Call Play Yellow Yellow Paradise Tarareala No You're Sky Cause you're Sky No Esa es Yellow Esa es Yellow No la señora de este yo sé que son Buenos días Buen día Atención Pobres Miren miren Recuerden que es Call Play de una banda de heavy metal para que no vaya vestido de goto Con la suya pintada Con una cadena de puya No lleve más o phone que yo protege el planeta Ay si Dos cosas Pobre Esto no es para llevar a la pobretona malona que usa Jordan Están con vestidos Mejor lo es todo Si tiene uno vestido largo No creo que sale Rochi No Lo segundo es Que yo recuerde Que yo andaba por ahí Axel fue a Santiago A ver Ay Dios A ti te gusta el carro 7.58 Atención pobre Cuando tú vayas al concierto Como bien indica Alberto Ya que tú no te sabes ninguna de las canciones Tú usas La 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 Y si alguien se da cuenta Y se te queda mirando Y se le haces loco Esto si es heavy Si Yo fui a ver ya Justin Bieber En Special Guest Y yo me sabía todas las canciones No pero Justin Bieber Hasta yo Que no sé inglés Me la sé Que se la sabe Estaba en la fila 4 Del Special Guest Al lado de los hijos De todos los funcionarios del PLD Estaba yo Cuando Justin Bieber Se pegó aquí Yo tenía una carajita Que estaba en esa edad Que me tenía loco Con esa vaina Y tanto escuchar 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 Ya te sabías las canciones Hablador Y fui a ver los Jonas Brothers En el 2010 También También En la grada oeste Igual que ahora Atención Atención pobre No lleve funda negra Para cuando empiece a llover Hay unos Ziploc ahora Que venden Muy chulo Trato de José Aún Unos Ziploc Para eso Esa funda negra Porque ahorita van a pensar Que robando todos los celulares Que tú estás Y lo estás metiendo Todo ahí Mira Dice un amigo Que está vaticinando Lo que va a pasar En los baños públicos De hoy Ajá Sí, sí No vayan con cólico ahí Le dejan esos baños Gediondo Ay, Dios mío Sí, sí, sí Huelen a pupú Sí Siete cincuenta y nueve Buenas Buenas Dale Atención pajarita pobre Si tú dices Que va a ver a Cosplay Y Kenny Valdete Dice que no te conoce No te pongas En las redes Sí Dice que se puso histérica A la drogadicta ¿Cuál? Es verdad La drogadicta Dice que por histérica Pero que ella vive Llorando todo lo que Kenny dice Histérica La tecata Eso tiene que manejarse Ella tiene a Phoenix alta Buenos días Buenos días Buenos días A los muchachos En necesidad de atención Buenos días Atención pobre Llévate A un esfuerzo Pues lleva aunque sea Dos mil pesos Dos mil pesos Para comer Allá O todo y cosas Como dice Este muchacho Eduardo No te atrevas a llevar Dice que en papel De lonche Dice que dos sándwiches Uno pa' ti Uno pa' la jeva Ya No señores No pueden ser tan retresos Se me acuerda a mí Que no me encuñaba Allá al cine doble Ahí en el Eduardo Ya Buenos días Buenos días Buenos días Dale babá Exactamente Es una banda Que vas a ver ¿Quién es el telonero De Coldplay? Her Creo que No, he's Her ¿Quién es Her? Que se yo ¿Y quién es Her? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pregúntale ¿A qué dedica el tiempo libre? Pero Her de corazón ¿O Her de corazón? No Her H-E-R Corazón es hard Como Kevin Hart H-E-R Her ¿Y quién es Her? Cha, cha, cha La sonda herciana La sonda herciana Buenos días La última Atención pobre Va para Coldplay hoy Para cerrar pobre Si tú no sabes inglés Busca una gente Que sea No pasa vergüenza pobre Ya No, yo estoy en desacuerdo Usted tiene que vivir Todas las experiencias Yo Escucho Artistas en francés Y me he tirado actividades Cuando uno va para allá A esos países De otros idiomas Uno agarra Aunque uno no entienda nada Uno está viendo Parte de lo que uno está disfrutando ahí La experiencia es parte de la música El sonido Y la puesta en escena No se puede ser De mente tan obtusa No se puede ser Un clase media más Como la canción de Karol G La obtusa Ya venimos El ritmo de la mañana Ritmo 96 Sí, porque se creen ser Los únicos merecedores De cierto tipo de cosas Siempre Eso es muy parte De la cultura Clase media En República Dominicana Entienden que Si tú No entiendes O si tú No naciste en O si tú Ta, 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 ta No puedes estar ahí Pa' la mierda El que piense así Ocho o dos minutos El ritmo de la mañana Ritmo 96 El ritmo de la mañana De Ritmo 96 H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app App, app Ritmo 96 Una estación Del Grupo Medrano Descargando nuestra app Ritmo 96 Tres Domingo 96 Lin deterministä NS Domingo 97 Ocho o dos minutos Domingo